Bienvenidos a la gran final, el programa que te hará vibrar. Bienvenidos a la gran final, muchos premios te podrás ganar. ¿Quién será el ganador de este gran concurso? Cuatro países son los que han quedado finalistas. Cuatro, solamente de 150 países que estuvieron participando, y solamente quedaron cuatro. ¿Quiénes ganarán? ¿Será Miguel, directamente desde México? ¿O será Felipe, de Colombia? ¿O será Sara, de Brasil? ¿O será Pepe, de Argentina? ¿Uno solo ganará esta noche la gran final? ¿Te la vas a perder? No. ¡Ya llega, en este momento! Te espero. Esta noche, la gran final. Señoras y señores, niños presentes. Bienvenidos a este programa de entretenimiento número uno en la audiencia de todo el mundo. ¿Qué digo de todo el mundo? De todo el universo. Bienvenidos al último programa de este ciclo, en donde sabremos quién será el ganador del certamen. ¡Bienvenidos a la gran final! ¡La gran final! Y para comenzar este programa, vamos a recibir a los cuatro finalistas. Ellos lograron llegar a la final luego de dejar atrás a muchos competidores de más de 150 países que participaron. Aquí están ellos, y los recibimos con un fuerte aplauso. ¡Aquí está Miguel, de México! ¡Hola, mi gente chida! ¿Cómo están? ¡Vamos, arriba, viva México, güey! México, México lindo, así te quiero recordar, con tu cultura llena de sorpresas, que hoy a los amigos va a abrazar. Y cuando sienta la nostalgia, por esta bella tierra en que nací, no habrá ningún momento, patria mía, que no recuerde cómo voy aquí. Y cuando sienta la nostalgia, por esta bella tierra en que nací, no habrá ningún momento, patria mía, que no recuerde cómo voy aquí. ¡México, México lindo, así te quiero recordar! ¡Con tu cultura llena de sorpresas, que hoy a los amigos va a abrazar! Y ahora, ¡fuerte ese aplauso para recibir a Felipe, que llega desde Colombia! ¡Buenas noches, señoras y señores! ¡Aquí llega el mero ganador de esta noche! ¡Buenas noches, señoras y señores! ¡Buenas noches, señoras y señores! Esa es mi patria querida, cantando, cantando, estaré toda la vida. Mi gran ilusión es verte toda Florida, y verte también con tu gente toda unida. Colombia, Colombia, Colombia. ¡Llega el turno de presentar a Sara, la representante de Brasil! ¡Buenas noches, señoras y señores! ¡Buenas noches, señoras y señores! Brasil, Brasil, Brasil! El cuerpo comienza a bailar, 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 bailar. Con este ritmo que llena de colores a todo el mundo que quiere acompañar. Verde, amarillo y azul, 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 azul. Horizontes que llegan al mar, al mar, al mar, al mar. Con la gente que siempre está sonriendo, siempre soñando con el niño normal. ¡Brasil, Brasil! ¡Brasil, Brasil! ¡Brasil, Brasil! ¡Brasil, Brasil! Y en este momento, suenan los aplausos para recibir a él, a Pepe de Argentina! ¡Brasil, Brasil! 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 Y si algún paisanito le pido se ve en un mate, que tenga muchos yuyitos, míralo y asegúrate. ¡Brasil, Brasil! ¡Brasil, Brasil! Conocidos hoy, señores, por el fútbol y el mundial. La bandera abraza a todos en mi tierra federal. Muchachos, ahora nos volvimos ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. ¡Brasil, Brasil! ¡Brasil, Brasil! ¡Brasil, Brasil! ¡Brasil, Brasil! ¡ 되는 unified! presentes aquí están nuestros cuatro finalistas representando a sus países participantes imagino la emoción de esta noche y el orgullo de representar a sus países en esta gran final miguel yo estoy súper emocionado es hermoso estar aquí con este público presente y con mis amigos finalistas sabes que uno en estos eventos se hace nuevos amigos y le quiero mandar un saludo a mi familia en especial a mis siete hermanos a jimmy a tuqui a peli a rimi a jani a tiki a mimi y a mi prima mabel algunas palabras felipe feliz de haber llegado hasta aquí con esos amigos que son bien chévere y aprovecho a mandarle un saludico a mi mamá a mi papá y a todos mis hermanitos que me están viendo desde la casa y ahora pepe bueno primero un gran abrazo a mis amigos del certamen realmente son adorables personas ya sabemos que es un juego y voy a estar feliz si gana alguno de ellos bueno bueno le mando un saludito a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos ah no no tengo hermanos siempre me olvido que soy hijo único así que nada saludos más que noche señoras y señores que vamos a vivir niños presentes hablando de niños les recuerdo que apenas termine este programa tienen que escribir la cartita para los reyes vagos imagino que ya está listo el pastito y el agua porque esta noche será especial será la noche de los reyes no se olviden entonces pero todo eso luego esta gran final pero lo primero que vamos a hacer es conocer los premios que hoy podrá ganar quien obtenga el primer lugar del certamen el primer premio es un modelo recientemente largado al mercado la última creación de la tecnología el motor ultrasonico para poder volar sí así como lo escucharon poder volar poder trasladarse en tiempo récord a cualquier parte del mundo en unos pocos segundos aquí está el último modelo el super altrix 5 mil el segundo premio es otro avance de la tecnología de las comunicaciones y es un super teléfono no solamente con inteligencia artificial incorporada sino que además trae una agenda completa con todos los teléfonos agendados de las personalidades más famosas del world del mundo te gustaría no sé invitar a messi a tu cumpleaños te gustaría hablar con taylor swift o con viserrap o marcelito marcote mirta el gran su jiménez quien tú quieras pues con este teléfono super teléfono podrás hacer que padre este teléfono güey tiene todos los contactos de un mundo es fantástico yo lo quiero por donde empezamos aquí le puedo mandar un corazoncito y a mí me encantaría comunicarme con ronaldo o a mí con maluma con emilia el mernes no para 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 ya sé llamemos a escalón y le pedimos por favor que no se vaya de la selección y arrancamos con nuestro primer juego el juego de los disfraces vamos a ver de qué se trata cada participante deberá vestirse según ha sido sorteado y verificado por escribano público de la siguiente manera miguel será bufón felipe muñeca sara presentadora de circo y pepe chef participantes están listos a ver el público y los niños presentes si me pueden ayudar con la cuenta regresiva vamos todos 5 4 3 2 1 tiempo vamos a ver cómo es esto a ver cómo es esto a ver vamos vamos me dejas permiso es que me pasa eso es mío déjame la de esto pásame esa pelu no 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 Esto me queda apretado. Eso me parece que es mío. Ayúdame. Súbeme el cierre atrás. Esto va para delante, para atrás. No sé de dónde estoy. Pásame eso que me estás haciendo demorar. A mí me alegro. ¿Dónde está la capa de los bufones? ¿Qué colores? No estoy perdido. Ahí me falta tampoco. Chírenme el sombrero. ¿Dónde está mi binchita? Acá. Ay, gracias. ¿Estoy lista? Listo. Terminé. Un momento, un momento. Yo he terminado también. A mí me falta ya que casi termino. Dame un segundito y... Terminé. Cuarto y cómodo. ¡Tiempo, participantes! Ahora, vamos a ver los resultados. Vemos que Sara de Brasil logró el primer lugar. Por lo tanto, se lleva los 200 puntos. ¡Sí! En segundo lugar, queda Pepe, de Argentina, con 150 puntos. ¡Ah! Luego, Felipe, de Colombia, con 100 puntos. Y en cuarto lugar, queda Miguel, de México. ¡Ándale, ándale, ándale! Los últimos seremos los primeros. Pero esto, ja, 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 recién empieza. Así que, vamos rápidamente al siguiente juego. Y el segundo juego consiste en... atrapar las cosas que vayan cayendo en nuestra pantalla interactiva. ¿Están listos, participantes? ¡Vamos todos! ¡Ayúdenme a contar! Cinco, cuatro, tres... dos, uno! ¡Tiempo! Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, güey. Uy, güey, ¿cuántas pelotas es? Permiso, 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 que es el de mi color. Esa es mía, es mía. Ahí vienen, esas son tuyas, Pepe, métele, métele, métele. Salí, déjame el pelotón, por favor. Sí, cuidado. Permiso. A ver, ahí, 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 esa camina, esa es mía, 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 pero pues que no me entra en la bolita y la cosa. A ver, a ver, a ver, ay, 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 estoy cerca, ay, sí, 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 esa es mía. Muy bien, Sara, a ver, déjame, permiso, que estoy, esa es, ahí güey, vamos, que estoy juntando. Fui a pues el que te mi pelotica, mi pelotica. Vamos, 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 vamos. Ay, ay, se te fue. Vamos, el que, el que junta más, el que junta más. Ay, no era mía, eso me escapó. No, 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 no. Esa, no sabías que era tan bueno juntando pelotitas. Permiso, Miguel, que esta es mi pelotita. Vamos, vamos, que se acaba. ¿Esta es mía? No, 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 no. Ya están listos los resultados. Y vemos que el ganador de este juego es Felipe de Colombia, quien obtuvo el mayor puntaje. Lo sigue Miguel, luego Pepe y después Sara. Señoras y señores, ha llegado el momento del último juego. Sí, ya el último juego. El juego del baile. Aquí veremos las habilidades de cada competidor. A sus lugares participantes. Vamos niños, me ayudan. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡a jugar! Y vamos, que tengo el sabor, güey. Ahí lo tengo. Esa se complica. No, no se la sabían, ¿eh? No me tenían fe. Miren que bailarín, soy el más padre bailarín de todo el condado. Y síganme, hay que, ¡eh, eh! ¿Te gusta? ¡Qué pum, qué pan! Pepecito, manito, mira cómo te termino. Mira cómo tengo sabor. Eso, qué chévere, mi gente. Vamos, apláudame, apláudame, que soy el ganador. ¡Qué pum, pum, qué pan! Vamos, vamos, vamos. Sí, esto está en la sangre, pues. Esto está en la sangre. Claro que sí, que para allá, que para aquí, que para allá. Arriba, abajo. Vamos la gente, con palmas, con palmas. Siguiendo el sazón, siguiendo el sazón, pues. Vamos, vamos. Sí, eh, eh, eh. Sí, sí. Hey, 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 hey. A ver si es aplauso. Hey, 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 hey. Llegó el rey en la matinée, porque nunca me fui a dormir más tarde en las 3. A ver, a ver, a ver, vamos, vamos. Hey, hey, soy muy bueno por esto, ¿eh? Soy muy bueno por esto. Vamos, vamos a aplausos. Aplausos, por favor. Aplausos para Pepe. Pepe, 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 pepe. Señoras y señores, queridos niños presentes, ya tenemos los ganadores de esta gran final. El ganador de este juego, quien se lleva el premio, el motor volador Super Altrix 5000, es... Miguel de México. Sí, güey, nunca pensé que iba a ganar, estoy súper emocionado. ¡Viva México, güey, mi pueblo más chido de toda Latinoamérica! ¡Felicidades, Miguel! ¡Felicidades! ¡Muita felicidades, Miguel! ¡Gracias! ¡Ustedes también merecían ganar! Quien obtuvo el segundo puesto y se lleva el súper teléfono con los contactos agendados de todos los famosos del mundo es... ¡Pepe de Argentina! ¡Muy bien! ¡Gracias, Miguel! ¡Muy bien! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! El segundo puesto también. ¡Felicidades, felicidades! ¡Me conformo! ¡Felicidades, Pepe! Igualmente, fuerte ese aplauso para los representantes de Colombia y de Brasil por haber llegado a esta instancia. Señoras y señores, niños presentes, hasta aquí ha llegado nuestra transmisión. Gracias por estar en su canal favorito y habernos seguido hasta acá en el juego de toda la familia. ¡En la gran final! ¡La gran final! ¡Bien bonito tu premio, amigo! ¡Me encantó! ¿Enseguida podemos dar una vueltecita en tu máquina voladora? ¡Por supuesto, chamaco! ¿Bonito tu premio, Pepitinho? ¿Tienes el teléfono de Mirta? A ver, a ver... Madonna, Maluma, Messi... ¡Sí, Mirta! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Ay, yo también lo quiero! Ahora se lo paso. Anoten. ¿Cero once? Sí. ¿Qué más? Listo, cero once. ¡Yo siempre quise estar en el programa de Mirta! ¡Yo también! ¡Sara! ¡Vamos! ¡Hey, Sara! ¡Felipe! ¡Vamos! ¡Despierten, chamacos! ¡Eh, je, je! ¡Estaban en trance! ¡Estaban imaginando alguna cosita! Bueno, vamos, despiértense y vuelvan a la realidad porque ahí viene el conductor. Bueno, chicos, felicitaciones, Miguel, felicitaciones, Pepe, Sara, muy buen trabajo, Felipe, ¿qué decir? Yo los dejo porque me tengo que ir rapidísimo a mi casa a cortar el pasto porque mis hijos están preparando todo para recibir los Reyes Magos esta noche. Espero que ya no hayan escrito la cartita, si no... ¡Uf! Lo voy a tener que ayudar. Bueno, pero hay que dejar todo listo, así se acuestan tempranito porque hoy será una noche muy especial. ¡Ah, me olvidaba! La producción les consiguió a todos unos Altrix 5000 para que puedan volar y llegar rapidísimo a sus casas, ¿sí? Y, bueno, nada, después ahí vemos cómo lo devuelven, ¿no? Así que, bueno, ¡nos vemos! ¡Chau, chau! Tienes razón, amigo. Esta noche es muy especial. Yo tengo a mis hermanitos esperando para que también los ayude a escribir la cartita. ¡Uy, es cierto! Yo corté el pasto ayer en mi casa, pero olvidé de guardar un poco para poner junto al agua para cuando pasen los Reyes esta noche. Es verdad, ¿eh? Yo tengo que preparar una cartita para los Reyes Magos. Bueno, yo no tengo hermanitos. Soy hijo único. Me hubiese encantado tener hermanitos para ayudarlos a juntar el agua, el pastito, dejar los zapatos debajo del árbol de Navidad y contarles mil historias antes de que se duerman para esperarlo a los Reyes. Pero, bueno, es la vida del hijo único. Por suerte, los Reyes me traían una bocha de regalos. Pero ahora que me acuerdo, me parece que queda un regalo pendiente. Esta noche le voy a hacer acordar a los Reyes de ese regalo. ¡Órale, amigos! Lo que podemos hacer para llegar más rápido es que nos vayamos volando. ¡Qué increíble que nos hayan dado un premio a cada uno de estos voladores! ¡Ay, qué bueno! Podremos llegar más rápido a escribir la cartita de los Reyes. ¿Bueno, Che? ¡Uy, para, para, para! Yo le tengo miedo a las alturas. No pasa nada, amigo. Las cosas se ven hermosas desde aquí arriba, cerquita de las estrellas. ¡Uy, para, para! ¡Uy, para, para! Yo le tengo miedo a las alturas. ¡Uy, para, para! Yo le tengo miedo a las alturas. ¡Uy, para, para, para! Yo le tengo miedo a las alturas. Por el cielo ellas pasearán Juntan nubes para jugar En esta noche la felicidad Se ha hecho magia, algo va a pasar Miro hacia arriba y no lo puedo creer Más estrellitas van a aparecer Estrellitas en mi corazón Brilla fuerte hoy junto al sol Por el cielo ellas pasearán Juntan nubes para jugar Oye, ¿escucharon ese ruido? Sí, yo lo escuché Yo también, ¿qué está pasando? ¿Estás seguro que esto apuntó a la estrellita para mi vida suficiente? Yo no quiero llegar a una fiesta Pero la etiqueta dice Marín, China No puede ser, güey No puede ser Esto se va a descontrolar Chicos, chicos, ¿están bien? Oh, justo faltaba poquito para llegar a mi casa Yo era el que se bajaba primero Pero parece que me bajé por la fuerza Malísimo lo que te ganaste Tenemos que reclamar al canal que nos dio el premio este Es una injusticia Bueno, bueno, por suerte mi super celular está intacto ¿Deberíamos buscar ayuda? ¿Para arreglar el motor y poder continuar el viaje? Sí, Sara, es una buena idea Primero caminemos un poco A ver si encontramos a alguien que pueda ayudarnos Sí, sí, vamos Hay que llegar a tiempo para tener todo listo a la llegada de los reyes magos ¡Ay, qué miedo tengo! Este lugar está abandonado ¡Ay, qué susto! Me parece que vi dos dinosaurios ¡Vivos! ¿Dónde? Allí Miren, se están moviendo ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto, por Dios! ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están aquí? No, no, tranquilos chicos Tuvimos un accidente camino a nuestra casa Y estamos buscando ayuda ¿Y ustedes qué están haciendo por acá? ¿Y a esta hora? Nosotros vivimos acá, bajo las estrellas ¿Y sus padres dónde están? Solamente somos nosotros dos Vicky y yo ¿Están solitos ustedes dos? ¿Y viven acá? Así es Bueno, yo me llamo Pepe Ellos son mis amigos Felipe, Sara y Miguel Yo me llamo Vicky y él es mi hermano Noah Qué lindo tener un hermanito Yo, en cambio, soy hijo único Eh, se me acaba de ocurrir una idea ¿Qué les parece si pasamos la noche de reyes con estos niños? Ya que no pudimos estar en nuestras casas por el accidente que tuvimos gracias al maravilloso premio que se ganó Miguel Bueno, wey Buenísimo, Felipe Igual me encanta la idea que estos niños puedan conocer a los reyes magos y que preparemos todo con ellos Bueno, bueno ¿Qué les parece, Garotinho, si esta noche le escribimos la cartita a los reyes magos? Es que el año pasado escribimos la cartita y no pasaron los reyes por aquí ¿Cómo que no pasaron? Parece que no dieron con la dirección Pero bueno, es así No pasaron Tal vez se perdieron Pero bueno Lo primero que vamos a hacer es armar un arbolito Así podemos poner los zapaticos debajo del árbol y ahí recibir el regalico ¿Qué les parece? ¿Y con qué lo podemos armar? Miren, miren ¿Y si armamos un arbolito con esto? Está bueno reciclar ¡Sí! ¡Vamos a la obra, pues! Con mis amigos del barrio haremos algo necesario El reciclaje es nuestra misión Cuidar del planeta es nuestra canción El mundo junto cambiamos El mundo entero salvamos Con tu ausencia sin descansar El futuro brillará sin dudar Separando latas Separando latas cuidaremos el agua Botellas de plástico, vidrios y más Separando latas cuidaremos el agua Botellas de plástico, vidrios y más El reciclaje de plástico, vidrios y más El reciclaje es nuestro compás Con mis amigos del barrio haremos algo necesario El reciclaje es nuestra misión El reciclaje es nuestra misión Cuidar del planeta es nuestra canción El mundo junto cambiamos El mundo entero salvamos Con tu ausencia sin descansar El futuro brillará sin dudar Separando latas Separando latas cuidaremos el agua Botellas de plástico, vidrios y más Separando latas cuidaremos el agua Botellas de plástico, vidrio y más El reciclaje es nuestro compás ¡Qué hermoso quedó! Es mi primer árbol de Navidad A mí también me encanta Podemos tenerlo armado todo el año Pues ahora, antes de dormir Tenemos que saber por qué los reyes visitan A todos los niños del mundo entero Escuchen, tengo una maravillosa historia para contarles Que algún día ustedes también la van a contar En una noche estrellada hace tiempo atrás Un ángel con bellas alas, un anuncio vino a dar María llena de gracia, de tu vientre nacerá Un rey pequeño que al mundo salvará Salieron de madrugada, la noche quedó atrás Partieron estos viajeros a Belén, hay que llegar Por un pequeño sendero El cansancio tira para atrás Noche testigo, ya los pies no quieren más Vamos María, vamos José Que ya el niñito está por nacer Sigan la estrella que alumbrará Vamos María, vamos José ¿Cómo se llama el burrito? El burrito se llama... Burro, burro como el de la película En vez de venir caminando, ¿por qué no se tomaron un micro? Es que en esa época no había micros La gente viajaba en burrito o caminando María es muy hermosa Es muy bela María Y en su panza tiene una crianza Un bebé Parece que están muy cansados ¿Hacia dónde van? Ellos van hacia Belén Ellos van hacia Belén ¿En dónde van a dormir? Van a dormir en donde los pille la noche Porque el otro día tienen que seguir su viaje ¿Y no les da miedo dormir abajo de un pesebre? No, porque Dios siempre los protege Vamos María, vamos José Que ya el niñito está por nacer Sigan la estrella que alumbrará Vamos María, vamos José Ya no hay lugar en el pueblo para la noche pasar Solo un humilde pesebre Vamos pronto hay que llegar En este pequeño establo El niñito ha de llegar Hay fiesta en todo el cielo Ya muy pronto nacerá Salieron de madrugada La noche quedó atrás Partieron estos viajeros a Belén Hay que llegar Por un pequeño sendero El cansancio tira para atrás Noche testigo Ya los pies no quieren más Vamos María, vamos José Que ya el niñito está por nacer Sigan la estrella que alumbrará Vamos María, vamos José Vamos María, vamos José Que ya el niñito está por nacer Sigan la estrella que alumbrará Vamos María, vamos José Ya llegaron Y todos estos ángeles ¿Para qué vinieron? Vinieron a adorar al niño que ha nacido Un saludo No, 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 no No, 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 no Veréis el que le ha nacido Un saludo No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video. 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 ¿Hola? ¿Qué? 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 ¿Qué susto? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video 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 Hola mi amor Mi chiquitito mi tesoro mis amores Bueno chicos Y así fue como se formó y y vive la y y y y y con toda la y con toda la y 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